¡Sacrificio! 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 Quien no conoce Zara la TV está condenado a verlo. ¡Sacrificio! ¡Ese es un lambegolla! ¡SACRIFICIO! 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 Un saludo para Saralá TV. Nativa Music. Alí. Sí. Sacrificio. Caramba. Ñejo. No más nada. Mira aquello. Papi ahí. Papi, el paso es nuevo. Sale el lunes, cabrón. El paso es el lunes. Se pasan fronteando. Y no son en la radio, cabrón. Se pasan fronteando, cabrón. Y no son en la radio, está cualquiera. Ese es Jordan. Ese es un lambego ya. Papi, ustedes se pasan fronteando, cabrón. Y viven en el carro que tienen. O no tienen donde dormir, cabrón. Exacto. Viven en el carro que tienen, cabrón. Yo no usaba prenda, pero papi. Me puse a ver a dedo. Pero nos dieron un break para pagarlo mensual. Y de verdad que funciona, cabrón. A 36. A 36. 36 cuotas, cabrón. Y no funciona. Es verdad que papi pagando de chipín, chipín. Pero papi, papi. Cuidado, güey. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa acá, cabrón? Cuidado. 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 Lo más duro de reggaeton y hip hop latino. Se lo dice el jefe de los jefes. All Day Day. José. Javi Ferrer de Arizana TV. De la ghetto, de la cheesy, cheesy boys homie. Dale, vámonos papi. Oye. Esto es el té de Agüe. Maravilloso. Maravilloso. Sara a la TV, dile. Dime, Javi. Un saludito para Sara a la TV. De estos amigos, Chalofoga. Con sabor. Con todo, ¿con qué? ¿Se ha hecho quechua? ¿Se ha hecho papita? Sí, sí. Yo no quiero. Yo sí. Claro, aprovecha, vienen. Claro que sí. ¿Por qué no quieres? Ya yo comí. Ya están a punto de salir, dame como cinco minutitos. ¿Cuándo? Como cinco minutitos. Se va a hacer ceniza. Ese es un lambegolla. En los premios. 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 Bueno, fuimos la despedida. ¿Dónde está ahí con mi hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, adiós! ¡Eh, adiós! Ya nos vamos para el canado, se han vuelto. Está muy bueno, mi gente. Vimos a J-Lo, vimos a Pitbull, vimos a Mark Anthony, vimos a Ricky Martin, J. Álvarez y a Anderlo. Ya tú sabes, está todo el mundo aquí. Mira a YouTube, déjenlo ahí. De Miami, 305, Farruko. No hay para nadie. Andamos acá, esto es para chamánico, pero él no es México, es Miami. ¿Y qué te puedo decir? Vienen videos, vienen cosas buenas. Ya tú sabes, Javi Ferrer, el Farruko, la maquinaria, este... Carbon Fiber, muy buenas. Vienen todo el mundo. Ya tú sabes, estamos a T-Bow. Un besito. Para la TV. Javi, no hay calle para esto aquí. Javi, olvídate de eso. Enloíza. 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 Javi, no hay nada. Ya no hay nada. Y si, hay que comer, ¿qué? No hay nada. ¿Dónde lo tienen? Se, hay silencio. Mis chicas que están Buscando ARMY, no j** meus danse. D06сон,후 habits. Cerramos si que las luces. Tras tässä. es un psicólogo, estamos bien activados estamos buscando un hombocero estamos buscando a JLo a las malas ¿dónde está JLo? estamos buscando a JLo ¿dónde está JLo? mira eso mira eso y JLo estamos buscando a JLo JLo, no sabemos dónde está JLo ¡Gracias!